La brasileña cautiva con su belleza, pero también demuestra que tiene un afilado sentido de la moda. Suélin Medeiros es una modelo brasileña que presume de una belleza que además de atrevida es escandalosa. Sus curvas ahora están incendiando las redes sociales, porque al igual que muchas famosas de la televisión hispana, a sus bikinis están siendo cada vez más escandalosos y reveladores. Sus publicaciones incluso compiten con los atrevimientos constantes de bellezas de infarto como Kim y Demi Rous. Y es que Suélin Medeiros no tiene nada que envidiarles a este par de rostros internacionales, ya que con su cuerpo incluso puede llegar a ser comparada con ellas. Pero Suélin también tiene un afilado sentido de la moda, el cual también la lleva a lucir interesantes prendas y a crear combinaciones que claramente podrían ser una tendencia entre sus admiradoras. Y a pesar de que posee un cuerpo lleno de curvas, la joven sabe seguir las tendencias de la moda, agregándole la gracia de su atractivo a cada diseño. ¡Suscríbete!